Efectivamente, bueno, y esta es una semana muy, muy compleja desde el punto de vista también de que el día 29 de este mes, lo sabemos, el Día del Joven Combatiente y ya parece que estamos viendo algunas señales con respecto al tema, o en general, a un problema que no hemos sabido enfrentar que también tiene que ver con seguridad. Esto está pasando ahora, Mario Desbordes, Felipe Arboe y todos quienes nos ven en sus casas, ¿no? Una manifestación, manifestación, comillas, por favor, en el Liceo de Aplicaciones. Mira, lanzamiento de objeto incendiario. Eso no es una manifestación. Es un disturbio, es vandalización, es delito. Y lo que vemos ahí son imágenes, como les decía yo, afuera del Liceo de Aplicaciones. Recuerden ustedes que la semana pasada también tuvimos eventos complicados, ahora estas imágenes son mucho más delicadas, porque vemos personas con el lanzamiento, uno dirá lo de siempre, pero no siempre tenemos la imagen tan clara como la tenemos en este minuto con respecto justamente al uso de bombas molotov. ¿No? Sí. Objetos incendiarios, etcétera. Contra carabineros. Y carabineros. Pero mira, por ejemplo, ahí tiene un ejemplo práctico. La ley establece una sanción de tres años y un día diez años por el lanzamiento de bombas molotov. Y el problema que se produce, primero, es la capacidad operativa para poder agarrarlos. Y segundo, una vez que los tienen, que tengan la capacidad de condena y que adicionalmente el juez o la jueza establezca efectivamente la pena privativa de libertad y no que haga aplicación de estas adonantes. Por eso insisto en que esta, en una discusión muy popular, puede parecer técnica, pero si uno elimina esas reglas de determinación de las penas que le permiten a los jueces bajar, probablemente vamos a tener condenas mucho más efectivas. Claro, lo que pasa es que aquí carabineros no solamente tiene que enfrentar el delito de detener a los delincuentes, sino que además llegar con pruebas de que fue ese el delincuente que lanzó la bomba molotov. Entonces las tiene que hacer todas. Ahora, pero ojo, es en todo el mundo. Así opera el sistema, porque si no hay pruebas, digamos, podría ser algo inadecuado. Ahora, este es un punto. ¿Sabes cuál es el problema, Felipe? Es que están actuando en turbas y en grupos grandes. Está bien, pero... Entonces se nos va de las manos buscar la prueba para saber quién disparó, quién tiró la bomba molotov. Por eso, pero para eso están los fiscales. Porque ha cambiado la forma de delito. Los fiscales son los encargados de eso. Por eso yo decía que había que volver a capacitar o formar, digamos, a fiscales y policías para estas nuevas modalidades delictuales. Porque no sacamos nada con detenerlos. Cuando yo veo y digo, mira, si yo tenía seis detenciones previas, yo digo, hay dos alternativas, o hay gente que tiene 40, uno dice, hay dos alternativas. O es un tipo que le han violado sus derechos humanos sistemáticamente. O la incapacidad del sistema de probar esos 40 detenciones, francamente, es la principal del sistema. Pero en estos casos, Felipe, en estos casos, la verdad, las cosas... No queremos entrar solo a la discusión que estamos teniendo con respecto a lo que está pasando afuera del licitado de aplicación. Pero estamos viendo un hecho que se repite y se repite y se repite. Y vemos que no hay poca gente detenida, generalmente, condenas, no tengo idea. Y pareciera que no tenemos solución. Saben que no les va a pasar nada. Por eso, pareciera que en este caso no hay solución aparente. En mi experiencia operativa, práctica, puedo estar ahí también, cuando trabajaba en la Intendencia y después también. Es bien distinto comentarlo en un estudio de televisión o en una oficina que estar ahí. Porque cuando uno le dice al carabinero, vaya y deténgalo. Oye, meterse en esa turba, lo que pasa es que es un elemento de riesgo, tanto para el manifestante o el delincuente, como también para el propio carabinero. ¿Cuál es la proporcionalidad con la que debiera actuar el carabinero si lo están tratando de quemar? Porque una bomba mólotos busca quemar. O sea, ahí hay un elemento. Y ha ocurrido. El carro lanzaguas es un elemento disuasivo. Me tocó hoy estudiar este tema de España e Inglaterra. Es un elemento disuasivo que evita, o que tiene por objetivo, disuadir y dividir a la masa. Ahora, después de eso, lo que viene es que si haya una agresión más uno a uno, ahí lo que tiene que ocurrir es que la policía se sienta con las potestades suficientes para poder ocupar su... Después de la infantería del tanque. Yo nunca voy a entender, por ejemplo, cuando uno ve a estos carabineros que estaban con su escudo y los tipos tirándole bombas incendiarias y no hacen uso de sus armas de fuego, por lo menos disuasivamente. O sea, es evidente que está en riesgo la seguridad, la vida de esos... Claro, pero le va a sacar una clave si un carabinero utilizó un arma. Por eso es que es importante. Cuando lo atacó una turba... La ministra salió a decir, ¿cómo se hacía? Todos condenados. Lo que pasa es que no se puede legislar para Twitter. Por el rebote, que era un muchacho que trabajaba en una aplicación de delivery, que iba en bicicleta y le llegó de rebote la bala. Él fue el que dijo, oye, si el carabinero no se defiende con la pistola... Lo que estamos observando... La ministra de Bienes Nacionales, ¿por qué no lo habíamos dicho? Lo que estamos observando es un reflejo ya quizás de los más claros respecto de cómo se inhibe la policía y además cómo se lo restringe la autoría. Te voy a dar ejemplos bien concretos. A todo esto, siguió la violencia después del estallido. Pero ¿qué me decía mi carabinero? Sácame a los manifestantes pacíficos, a los 200.000 pacíficos, porque ¿cómo actúo con los 2.000, 3.000 violentos cuando hay 200.000 rodeándolos? ¿No es cierto? Eso era urgente. El acuerdo que firmamos yo lo firmé con lápiz verde y lo hice con lápiz verde porque la verdad que la institución ya no daba para más. Así de simple. Y quedaron varios resabios desde los últimos años de esto. El carro... Tú tienes que enfrentar esta turba. ¿Pero qué pasaría en Europa? El ariete, que es el grupo de carabineros o policías, ¿no es cierto? Control de muchedumbres, va a embestir con el grupo con elementos de... Toda su ropa está diseñada para enfrentar este tipo de armas incendiarias. Cuidado que usan también químicos y usan una serie de químicos como ácidos que disuelven, ¿sí? Y va a enfrentarlo y va a embestir y va a golpear con fuerza. ¿Qué estamos viendo acá? Aquí es una mantención solamente. ¿Qué pasa con el carro a lanzagües? Se produjo un evento lamentable en Valparaíso hace 3, 4, 5, 6 años atrás. Yo no me acuerdo exactamente la cantidad de tiempo. Y al carro a lanzagües le dijeron, ¿sabe qué más, compadre? Usted ya no sirve más. Y lo que estamos viendo en el uso del carro a lanzagües es que está tirando una presión que es un chiste. Se lo digo abiertamente. Eso es un chiste. No lo lanza directamente. Para que disuada el carro a lanzagües, la presión del agua tiene que ser mayor de manera de golpear a los manifestantes y tirarlos al piso. No matarlos, por supuesto. En ese tipo de procedimiento, el estándar hace 5 años atrás era el carabinero va a usar munición antidisturbios especial. Que son las escopetas que se determinó que había un problema de diseño. Eran de 12 postas. Eran 12 tiros de perdigón de goma que salían para cualquier parte. Se cambió a 3 postas. Lo fabrica Famae. Aquí al ladito en Santiago. Entonces, hoy día sí está la munición de 3 postas. Lo normal en la policía francesa, la alemana, la norteamericana, es que a ese señor que masivamente está lanzando bombas incendiaria y que puede matar un carabinero, que han quemado funcionarias. Es decir, les sabe que más compadre, presión de agua más fuerte, porque no es una manifestación pacífica. Presión de agua más fuerte, vamos con la munición de 3 postas, que se lanza al piso, que le va a hacer doler las piernas, le va a dejar un moretón, efectivamente. Porque estoy enfrentando a un angelito que me está lanzando una bomba incendiaria que me puede quemar o me puede matar. Eso le ha pasado al regimiento que está al lado de ese liceo. Entonces, cuando vemos que carabineros tienen que actuar de la misma manera, como si hubiera un sitting, como si se hubieran sentado 7, 8, 50 personas pacíficamente en la calle, a manifestarse por cuestiones razonables y tiene que tirarle la misma agua suavecita para decirle, no me puede tomar la calle, usted no puede hacer esto, por favor, disuelva la manifestación y deje circular los vehículos. Súbase a la vereda, por favor. El actuar de ese carro lanzaguas es el mismo, porque no se los permiten de otra manera que si estuviera enfrentando esa manifestación pacífica en circunstancia que está actuando frente a delincuentes. Otro problema grave que tenemos, ley de responsabilidad penal adolescente, en donde si a estos angelitos se les detiene, son menores de edad, lo más probable, no les sale ni por curado. La pena máxima a la que puede llegar la ley de responsabilidad penal adolescente con reincidencias graves es 8 años. 8 años habiendo matado a un policía en La Pintana, caso de verdadero, real. El asesino había asesinado dos personas antes. Era narcotraficante, fue encontrado con drogas, con armas, asesina a un carabinero, pero tiene 17 años. ¿Qué pena enfrentaba? 8 años después de matar a un carabinero y de tener dos homicidios previos. Imagínate. Entonces también tenemos un problema gravísimo de actualizar la ley de responsabilidad penal adolescente, que es la que está significando que utilicemos menores en... Ahora, te quiero preguntar, por favor. Pero aquí se ve el carabinero más raro de mano, te lo digo abiertamente. Pero además es un incentivo perverso. Tener una mala ley de penal adolescente es un incentivo perverso, porque los adultos ocupan a los niños. Sí, pero ahí hay un agravante. Es una modificación legal posterior que establece, por ejemplo, que en cierto tipo de delitos, cuando un adulto utiliza a un menor de edad, se le agrava la pena al adulto. Pero más allá de eso, que tiene que ver con la responsabilidad penal del adulto, también hay que establecer ciertas modificaciones, porque cuando hay un bien jurídico afectado como la vida, evidentemente ahí la sanción debería ser mayor, porque si al final del día 8 años por un homicidio, que podría ser un homicidio incluso múltiple, la verdad es que no hay ninguna proporción, digamos, entre la afectación y la sanción. Además, cuando vemos a estas personas que se esconden en la infraestructura de lo que es el edificio en el colegio, en este caso el liceo de aplicación, ¿carabineros tienen la atribución para ingresar? Si es que hay un delito flagrante, porque finalmente si se esconden ahí, uno supone que puede entrar y saca a los que están encapuchados, es fácil identificarlos. Esta es una discusión muy antigua. ¿Por qué no pueden entrar si hay un delito flagrante? A ver, esta es una discusión muy antigua, antiguamente se decía que no por la autonomía educativa, no se podía entrar y por tanto eran territorios, comillas, inviolables. Pero después se instaló la idea de que efectivamente, si hay una persona que tiene una bomba incendiaria o está cometiendo un delito flagrante, se puede entrar. Y eso es lo que ha justificado el ingreso de carabineros a ciertos liceos o ciertas universidades. Pero siempre es una acción tremendamente riesgosa, porque la entrada de la policía a un establecimiento educacional puede significar afectar menores que no están participando, no saben que se van a encontrar. Entonces, por eso digo que también la policía... Pero la principal oposición en esos casos es política. No es una... No, pero ellos también, también se inhiben porque dicen, cuidado, aquí lo que puede ocurrir es que, mira, si hay una manifestación como esta y ellos ingresan al establecimiento y por cualquier circunstancia se produce un enfrentamiento y fallece un joven distinto, que a lo mejor no está metido en esto, el caso escala de manera impensada. Entonces ellos mismos se inhiben. ¿Pegamos un paréntesis? Mira, vamos a escuchar.